¡Hola a todos chicos! Nada, simplemente esto es un vídeo cortito para anunciaros porque ya que no me seguís ni en Twitter ni en Instagram ¿Eh? Vale, para anunciaros que voy a estar todo este mes de vacaciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte del tiempo no voy a estar en casa con lo cual no voy a subir vídeo, ¿vale? Pero lo que sí voy a hacer es voy a dejar casi toda la historia de Mortal Kombat por no decir toda Voy por el capítulo grabado, voy por el capítulo 11, ¿vale? Tengo grabado hasta el capítulo 11 Entonces, os voy a ir dejando cada dos días un capítulo subido pues para que os vayáis entreteniendo, ¿vale? Pero que sepáis, ¿vale? Que estoy de vacaciones y que por eso no hay más variedad de vídeos en el canal como suelo acostumbraros Así que, nada, en mi ausencia espero que paséis un buen mes de mayo Volveré la última semana El día 27 ya estaré en casa y todo volverá a la normalidad Sí que hay una semana entre medio que sí que estoy en casa y probablemente suba algo diferente Aunque no os puedo asegurar nada porque ya os digo que tengo todo el tiempo en plan petao Así que, nada, chicos Un saludo a todos y a cuidarse que ahora me toca grabar el último vídeo antes de irme de vacaciones Un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!